¿Quién pudiera ser ese? Vamos a ver, arrancamos nomás, Main vs. Diasmo, ronda 3 de Winners, el que gana acá se va, ganó un pase al top 8, Tablo de Tear sonando de fondo, música de Castlevania, y arrancamos nomás en Small Battle. Sí, arrancamos ahora sí, nomás, Zappo contra Balutena. Creo que estos son dos personajes que los dos han invertido también mucho tiempo. Totalmente, son de los mains más longevos que hay en esta comunidad, utilizándolos desde hace años en Smash 4, desde el inicio. Y también se conocen como jugadores, así que estamos viendo bastantes capas de neutral, porque no es que están probando cómo juegan, no, ya lo conocen bastante. Hace bastante que no juegan, pero los hábitos viejos mueren difícil, dicen por ahí. Tenemos un hotel bastante calmadito, ¿no? A diferencia de estos anteriores, 40 segundos pasaron y vemos que está Diasmo con 55%, mint jugando paciente con la palu, no poniéndose en mucho riesgo, pero Diasmo puede conseguir el dash attack y igualar las cosas en porcentaje. Así que esto vamos a ver bastante durante el set, mucho neutral, y tratando de conseguir lo que se pueda en los castigos. Sí, estamos viendo interacciones más relajadas, de a poquito, tal vez un combo que me junte daño, o un buen with punish para empujar un poquito, pero interacciones relajadas, ¿no? Es ahí Diasmo con versión a upper, busca ahí el power-end, pero no lo encuentra con ese erdo, es muy bien de parte de Mei, y acá ahí por un pelito no llega Mestrales, está, perdón, ese power-teal. Por si estás ahí, está, creo que cargó el force más allá de Diasmo, pero al backer lo esteló, y con sí, el side-bip era sangre de este set, Diasmo se pone a la cabeza, y ahora Mei dice que se tiene que poner en peligro para poder sacar estas top, pero vamos a ver si Diasmo puede sacar bastante crédito antes de lanzar y caer. Antes de caer. Última vez vamos a ver si encuentra acá, de nuevo puja con este dash attack, este flash trap, no encuentra nada aún, de nuevo. Es como complicado, porque Diasmo siempre se quiere que metes con el dash attack, pero estás en mucho porcentaje, y para usted estar preparada siempre para poder castigar cualquier intento de approach que hagas, y ese dash attack va a terminar matando, no forward pro, sabe, main que todavía no va a matar, así que utiliza el forward, vamos a ver cómo puede ser esta situación, Tuki, dash attack, bien, ahora recupera el neutral, se reinicia nuevamente, y está con paciencia, no está ansioso por esta kill, Diasmo está ahí, no tirando ataques peligrosos que lo pueden llegar a castigar utilizando el movimiento de Greninja a la plataforma, y el shuriken casi le va a costar la vida, pero por suerte puede sobrevivir, y vuelve por abajo, badabim, badaboom, el salto de Greninja es muy bueno, hay mucha paciencia de ambos jugadores, ¿eh? Y ahí sí, a lo último, ya estaba en posición perfecta y correcta, porcentaje, se había dado toda la situación como para que eso, vamos a ver, ahí vuelve de la Angel platform, pero va a recibir bastante castigo, forward en la cara, el counter de Greninja, que es prácticamente una pistola de cosquillas, pero todo daño suma, y ahora el 6 control lo tiene de vuelta, Diasmo, el downtail buscando alguna reacción, pero no la consigue, y ahí consigue el punish al auto, ready code, estamos, se están jugando bastante más agresivos, ya se sintieron un poquito en el neutral, ahora quieren ver qué tal el punish game ambos jugadores. Sí, estamos viendo también que Diasmo, al tener una velocidad muy, muy alta la de Greninja, está aprovechando mucho cortarle el espacio por el piso, cosa que a Palutena, Dicen, le suele costar bastante por no tener tantos botones bien buenos en el piso, pero vemos que le está agarrando bien los landings, está posicionándose muy bien Diasmo alrededor de los botones de Palutena. Utilizando las plataformas también como cover, ¿verdad? Ya que estamos viendo que Mainz quiere aprovechar por arriba, utilizando los buenos aélios de Palutena, pero le van a leer a lo que digo en las plataformas, le lee el rol a la izquierda, y Diasmo se lleva la puntita de ese asmash para ponerse en ventaja, con una stop más que respetable todavía, y ahora hay que ver, Mainz, cómo puede jugar esto sin recibir mucho castigo del sapo. Buscó el rol. Y ahí, mirá, ya tenemos conversiones, sigue la presión, no encuentra ahí el upper, pero todavía está llegando a la delantera muy bien de parte de Diasmo. Vamos a ver, está nuevamente Diasmo en el medio de las plataformas, sabe lo que busca Mainz, tratando de aprovechar, ahí tenemos un grab, ¿va a conseguir el asmash? No, Diasmo salta para afuera, se agarra del borde y se reinicia el neutral, pero el down to the edge es muy activo, cuántos frames tiene eso, y puede golpear a Diasmo que está otra vez moviéndose, tenemos tres minutos en el reloj, quedan y mucho movimiento, no hay botones siendo lanzados todavía, utilizando un poco los shurikens para sumar un poquito más de daño en el contador de Mainz y potencialmente es a sacar la stock. Mainz no se está pudiendo aprovechar, está tomándose su tiempo para ver de qué manera puede quebrar esta defensa de Diasmo. Está muy sólida por ahora. Sí, le está costando bastante tocarlo al sapo, le está costando mucho encontrar ese movimiento, no lo está encontrando quieto y le está haciendo difícil conectar algunos de sus movimientos a Mainz, y ya está en porcentaje complicado. Acá tenemos down throw, busca el backer pero salta ahí el sapo, y tenemos ahí espacio de space completito. Ahí, había tenido ahí el spotage Mainz, pero no pudo grabar a tiempo, no se animó a apretar el botón, hay el explosive flame por ahí al costado, Diasmo agarra el borde, vamos a ver cómo puede volver, rolea, no hay castigo, tenemos el drag down, no, va a conseguir el último hit y no puede todavía terminar la kill, Diasmo está en el borde buscando el role, no, va a agarrar por el spotage y el backer invencible, o creo que fue el nerf de Baruch. Fue nerf, fue nerf, fue el nerf, correctamente, y le opone en la última stocka a Diasmo, pero tiene una muchísima ventaja, vamos a ver si la puede liquidar lo más rápido posible para ir a game 2 nomás. Sí, obviamente, debe estar. ¿Y acá Diasmo? Mirá, vamos a ver el reloj, vamos a ver el reloj y con lo que evitó todos los movimientos, todas las cosas de palo hasta ahora, si quiere, puede pedir llevar su mate. Por otro mata, creo, ¿eh? Y correrse, ahí está. Por otro mata, un minuto y medio quedaba en el reloj, eso, digo, eso dice mucho del neutral que jugaron estos dos, y Diasmo se pone 1 a 0 a favor de Mainz, que ahora tiene el counter pick, vamos a ver dónde lo decide mandar al sapo, a ver si decide con el mismo personaje, incluso se lo ve ahí Mainz pensativo, meditando, y dice que sí con la cabeza, y a dónde vamos a ir, no encuentra el stage, a mí me pasa lo mismo también, vamos a ir, a ver, va de bien, va de boom. ¿Dónde? Tipo, ¿dónde está? A eso, ese es que me complica la vida. Ese está en el sitio, tipo, ¿dónde carajo está? Vamos a ver, tenemos Mimil, no tenemos Mimil, y no, vamos a tener Palu versus Greenilla, nuevamente, lo clásico, no hay counter pick el día de hoy. 1-0 para Diasmo, nos vamos a Smashville nomás, y mirá que, que bobo que sos ahí Arielito. Vamos nomás, game número 2 en Smashville, si gana Diasmo, se gana un pase alto pocho, pero Mainz tiene algo que decir al respecto, vamos a ver si vuelve una jugada esté neutral, y nos vamos a un potencial timeout también, que no sería la primera vez que pasa entre estos dos. Y con la paciencia que estuvo jugando, se estuvo moviendo un montón de Diasmo alrededor de Palutera, pero mirá, ahora encontraron esa conversión y ya. Es que creo que estamos haciendo jugando a esa, ¿no? Greenilla junta daño de a poquito, va juntando acá un daño de esto, pero, y le está haciendo que se le complique tocarla. A Palutera se le complica a veces tocar la Greenilla, pero una vez que lo toca, se la hace sufrir. Dos personajes que tienen mucha movilidad también para poder seguir el ritmo uno al otro. Una de las cosas que hacen muy buenos estos dos personajes es la velocidad con la que cuentan para abrumar a personajes que son un poco más lentos, más moderados, pero son rápidos. Y estamos viendo un neutral rápido, que por ahí no tiene tanto botoneo como uno creería, pero estamos viendo mucha reacción también, aprovechando que estamos en offline, y ya vemos que pasó un minuto, y ahora tiene Diasmo en el control del stage, va a volver por arriba, muy buen recovery ahí de Main, y se reinicia el neutral de vuelta. Sí, sí, volvemos de nuevo acá. No encuentra ese grab, no encuentra aún ese grab, el que sí lo encuentra es Main, acá, y de este Lestrap, que puede servirle a su favor, espera, con paciencia, da un tip de empujador, reinicia en este Lestrap. Y mira, lo agarra volviendo por arriba, ese Up Smash, le da el primer stock a su favor a Main. Muy arriesgado, arriesgado eso de Main, porque podría haber sido víctima del Shadow Sneak de Greninja, que bastante le gusta utilizar a Diasmo, pero eso le salió bien. Y de la Edge, el platform 42% en el contador de Diasmo, que todavía no puede, a ver si puede sacar el stock, trató de conseguir otra vez la Red con el Asma, pero esta vez, lamentablemente, no la pudo conseguir. Main está jugando un poco más agresivo, sabe que cuenta con el lead, pero tenemos grab, el Bacto de Greninja, para aceitar un poco el forwarder, pero Main vuelve por arriba, el Agüita, que no puede quimpear, y volvemos a la paciencia, la reacción, a la esterda. Bacto de nuevo reinicia, acá lo está buscando, no lo encuentra, no lo empuja tampoco con el Agüita, pero el Stage Control está a favor de Diasmo, que sigue y sigue empujando este Shadow, que no encuentra alguno de sus aéreos, va a reiniciar, sí, vamos con el forwarder, aún no mata, pero acá, en el risk, es importante acá, pero cualquier botón, que te agarre el aire, en el inicio, cualquier botón mata ahora, y el upthrow también mata, así que Main no se puede dejar agarrar, no se puede dejar golpear, tiene que seguir moviéndose así, porque mirá el reloj, cuatro minutos y medio, y todavía Main aguanta con estas stocks, que ya está medio en coma, pero esto sí va a matar, y finalmente, va a matar para arriba, 4.20, y vamos a la segunda stock nomás, esto podría ser, podría ser uno de esos Game Threads, cuidado. Sí, iba a decir que justo, que tuviese cuidado, porque los botones en el piso del palo, tienen bastante recovery, así que tienen cuidado, Main cuando los tira, ya en un porcentaje tan alto, porque un downtil, puede hacer lo que quiera, después de eso, Greville, más o menos, que empiece la fiesta, después del downtil. Ambos jugadores acá, luchando por el control de la plataforma, también fíjate que suben, bajan, suben, bajan, y ninguno quiere quedarse mucho tiempo, en un lugar, quieren, no poder ser predecibles, para dónde van a estar, porque ambos están buscando Ritz, constantemente, y ahí la puede conseguir Main, con este Nears, están jugando muy lindo, notar ambos jugadores, ahora estaríamos en el borde, situación de peligro, muy buen parry a ese back, el que podría haberle costado la stock, pero no hay castigo, pero no morir con Tapalu, creo que es una buena recompensa, diría yo. Ahí en segunda permata, y ahí, ya el que continúa, tiene una shuliken, no pasa nada, todavía sigue vivo, se saca de encima Main, a este Greninja, y vive Greninja. Vivió Greninja, el trade que hubo ahí, se lo va a llevar, diás, de repente la cosa se puso, beneficiosa para él, y Main está en lo que podría ser, la última stock, de su round de winners, se guarda que la cosa iba bien para Main, pero de repente, Diasmo con ese trade, dio vuelta a la situación, ahora volvemos a este juego neutral, tres minutazos en el reloj, y volvemos al juego defensivo de Diasmo, en el shuliken, para evitar que Main se pueda acercar, y utilizando la plataforma, para cubrirse, de los aproches aéreos, vamos a ver, como se las puede ingeniar, Main, ahí, ahí, está esperando algo acá, ese auto, y que no lo lleva a colocar, tampoco lo lleva a panachear, el get up attack, está bastante calleando, en estos dash attacks, a ver si alguno puede llevarse, de este stock, pero acá, ahí con el backer, no lo encuentra, es el rol muy bueno, de parte de, Green Ninja, y si, como algo es Green Ninja, se mueve bastante por el piso, dash backea bastante, entonces, si lo agarrás con un dash attack, probablemente, ese sea tu kill option, más segura, necesitas en este, vamos a ver, estamos en casi 2 minutos 20, en el reloj, por ahora Diasmo tiene el stage control, está a un stock, de pasar a top 8, de este gran torneo, está bastante dumba la situación, cuidado con esto, que el Main todavía, no le puedo poner un pie encima, los dash attack, de Diasmo, están siendo muy 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 on point, y todavía no le pueden poner un dedo encima, guarda que esto podría ser el final, sí, sí, está, con todo, ya puso medio, puso quinta fondo, Diasmo, y empezó a juntar, dijo, bueno, no tengo nada, vamos a empezar a meter botoncito, juntar daño, y ver si la próxima interacción, puede ser la indicada, cuidado con este salto, que el forward de Gnish va a matar, y va a llegar a matar, no, aún no, guarda con el agüita, que podría llegar a enviar, pero todavía no, ahora es cuando Diasmo huele la sangre en el agua, es un tiburón en vez de un sapo, y puede, quiere terminar este top, quiere poder pasar al top 8, pero ahí viene Main con el Nea, tratando de conseguir los approaches, se puso un game bastante más tenso en el aire, sabiendo la win condition para ambos jugadores, queda un minuto y medio en el reloj, y se está moviendo mucho, este forward todavía no va a matar, muy buen malleo de Main, holy shit, no se deja tirar, no se deja tirar todavía, pero bueno, eso no dice nada, que no venga otro más de esto, los está buscando, forward throw, aún no mata, pero ya dentro de breve, vamos a tener posiblemente un, 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 a, up throw, perdón, había olvidado el nombre, pero ahí, forward air, que se lleva, a favor de Diasmo, este centro, y pasa al top 8 nomás, el,